Ven, Señor, y lléname, necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname, hay un vacío en tu corazón que solamente tú puedes llenar, y mi alma quiere ser de recibir el amor que solamente tú me das. Ven, Señor, y lléname, necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname, yo no puedo seguirte sin tu gracia, yo no puedo amarte sin tu amor, no podría vivir si me faltaras tú. Ven, Señor, y lléname, ven, Señor, y lléname, ven, Señor, y lléname.